Una nueva era, comienza en lo de los Guinermans. Hay un punto, hay un punto en el que tienes que madurar. Hay un punto en el que tienes que darte cuenta que sea lo que sea que estás intentando hacer, sea comida, una carrera, encontrar la verdad o preparar un plato de gnocchis, lo que sea que intentes hacer, cuando maduras te das cuenta de que para hacerlo bien hay que infligir un poco de presión aunque sea y hay que ser capaces de soportar un tanto de presión. Como esta olla, como esta olla que estamos inaugurando que se va liberando de vapores que ya no precisa y dentro de ella ejerce la presión que la comida de Shabbat sí precisa para ablandarse, para hacerse buena para nosotros, para darnos el ejemplo ante tantas circunstancias en las que somos nosotros, quienes soportamos la presión, quienes nos encontramos atrapados en algo que parece quedarnos muy chico para que larguemos vapores como esta olla hace, para que saquemos de nosotros lo que ya no nos sirve, lo que atenta contra nuestra cocción y nuestra maduración correcta. Porque ahí adentro, aunque parezca que está todo muy presionado y que los vapores huyen y escapan, les prometo que lo que está pasando ahí adentro está muy bien y que de ningún otro modo estaría saliendo nuestra comida de Shabbat más rica que lo que está saliendo ahora. Recordad el ejemplo y la lección de la presión sana, de la presión que con amor a veces hay que saber infligir, de la presión que con sabiduría y con humildad a veces hay que saber aceptar. Shabbat shalom. ¡Suscríbete al canal!